¿Qué es la bendita oposición? En un salón de honor allí en el Palacio de Miraflores y él dice unas palabras y entonces dice que va en una de sus 200 frases de reconocimiento a que está siendo el huésped de un anfitrión criminal que tiene allí y entonces dice que va a seguir una investigación y entonces se agarran todos. Es el gran triunfo de la Corte Penal Internacional. Dejen, se está cayendo en pájaro pañado en aborto a morrocoidos mío. Esos organismos son del globalismo progre de las Naciones Unidas de porquería esa que está reuniendo en su seno a todo el crimen político mundial que de acuerdo a conveniencia sale o no sale de algunos de estos gobiernos. No leo los aíslan o hasta pueden bombardearlo como fue el caso de los tuboslavos que los desmembraron y los esguazaron como nación única y dividieron en los pedazos que les convenía Alemania o Estados Unidos, etc. Miren, mis amigos, yo en cosas de Naciones Unidas no creo, no creo en resoluciones. Pero por favor, cuántas resoluciones han hecho las Naciones Unidas que sirvan para algo. Siempre están en los consensos de las cinco grandes potencias y en manos siempre de una directiva de bolsiclones allí que ponen las grandes potencias para que les defienda su interés. El asunto Venezuela, y no es que estoy dispuesto a tragarme, estoy dispuesto a pedir perdón de rodillas a la fulana ONU si hiciera algo. Pero es que no va a hacer nada. Entonces, usted no le da esperanza a uno. Bueno, lamentablemente, ¿qué hago yo con los ingenuos que cululan en nuestra oposición? Viven pendientes de una vaina que no será, o que no se va a dar, o que es un nuevo embauque. Yo no creo en embauque fabricado, chico, durante años. Esa Corte Penal Internacional no la reconoce Estados Unidos. ¿Sabían ustedes eso? Porque Estados Unidos se considera un estado soberano al que nadie le va a imponer una ley. Bueno, este, entonces empecemos por allí. El principal país, potencia del planeta, al que le van dirigidas muchas de esas resoluciones de la Corte Penal, ni le para. Hubo que finales africanos que los declararon por 6, 8 años culpables y no les pasaba nada. Entonces agarraron a uno y cayó en desgracia. Y entonces lo exhiben como una gran prenda. O al yugoslavo aquel, ¿cómo se llama? Al bosnio o al serbio ese que lo tuvieron ahí en la Haya. Creo que se murió en la cárcel. Bueno, un caso. Milosevic. Milosevic. Ese, Diego Arria andaba siempre con la bandera, que él había metido a Milosevic. ¿A favor de quién? ¿Y los otros criminales de las otras repúblicas que eran iguales o peores que Milosevic? ¿Tú no ves que son coaliciones de las potencias? No es la coalición de la verdad contra la mentira, no. Es las conveniencias de tales o cuales naciones imperiales. Ahorita toda esa vaina la maneja China. Las grandes naciones unidas. Esa es una coalición donde China tiene demasiado peso. Y yo lo que veo que yo, no es que yo me pierda, pero es que cada vez nos perdemos más en la bendita conflictos internacionales. Porque, por ejemplo, ¿qué hace Putin metido defendiendo incondicionalmente? A ese gáster asesino criminal de Siete Suelas, de, ¿cómo se llama, en Nicaragua? Ahí está Putin. Será Putin. A su vez es rehen Putin de la KGB y de la gran organización de la policía, de la policía del viejo Partido Comunista, que siguió en el estado de las mafias rusas y que tiene a Putin como una persona potable, que dice cosas, muchas cosas coherentes, pero que parece la esencia del estado imperial ruso, la esencia de esa porquería, es la misma esencia de la KGB estalinista del tiempo de Stalin, o del tiempo de Khrushchev, o de Brezhnev, o de todos estos gobernantes. ¿Cuáles son esos intereses? La rivalidad contra Estados Unidos. Ah, si Estados Unidos no lo apoya, entonces Rusia lo apoya. 62 años tienen los Castro con esa historia, vaina 22, tienen ya los chavistas bajo este mismo juego. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Ah, que la Comisión Europea, no sé qué. Comisión Europea, los europeos. Ustedes han visto vainas más mezquinas, que la diplomacia europea, conveniente y absolutamente, ¿cómo se llama?, ganada para cualquier causa que les interese. Chicos, Europa es el bombardeo a Libia, en misericordia. Que acabaron, chicos, a bombardeos norteamericanos y franceses, alemanes, y hasta la España estuvo metida en el desguace de Libia. ¿Por qué? Porque tenía 300 mil millones de dólares en reservas en oro, el Kadhafi quería impulsar una moneda africana y quería impulsar no sé qué intereses que colirían con los de la semicolonia francesa del Shah al sur de Libia y estimulaba a Kadhafi, no sé qué separatismo allí, de los del norte del Shah, y entonces el Sarkozy le dejó la guerra. Y toda Europa detrás de Francia, chicos, en esa guerra cruel criminal de pandilleros, chicos, de la justicia internacional. Entonces, cuando yo oigo que un organismo eso se mueve, yo digo, Dios mío, ¿qué hagan inventado? Porque lo peor que nos puede pasar es caer en manos del chavismo. Ya estamos. Peor que eso que puede haber, bueno, que descuarticen esta nación como conveniencia de las grandes potencias. Eso es aún peor que el chavismo. Pero alguna gente lo preferirá. Es mejor dividido y descuartizado que seguir bajo esta coyunda. Y sí, la verdad que para lo que queda va el resto. Hagan lo que quieran en sus organismos internacionales. Yo confié ciegamente en que había un liderazgo de Occidente, en que Estados Unidos lideraba a Occidente, en que el señor Trump lideraba a Estados Unidos. Pues lo sacaron ellos mismos. Y entonces quedamos en el aire. ¿Qué puede ocurrir? Ah, que en la diplomacia el Departamento de Estado vuelvan sobre sus pasos y ahora acompañen una salida de la dictadura madurista. Bueno, yo quiero verla. Cuando la vea, la aplaudo. Pero mientras tanto yo no me voy a hacer ninguna ilusión porque hemos estado siempre en manos de vendedores de ilusiones. Y uno que se preciaba de decir solo verdades amargas, aunque fueran amargas. Bueno, chicos, hemos terminado también enredados en estas porquerías de la diplomacia mundial y de las conveniencias de potencia. No hay manera de que estos cipotes del chavismo salgan si no es a tiros. ¡A tiros! Y como no hay quien les eche tiro desde afuera, no sé quién les va a echar tiro desde adentro, pero ellos tienen que fracturarse. Entonces, se me dice que están a punto otra vez de fractura. Esto lo titulaste, tú lo titulé yo, la inminencia. Creo que fui yo. Exacto. ¿Es inminente una salida militar? Es una pregunta. Es una pregunta. No es que juramos que deba haber una salida militar en lo inmediato. No, es una pregunta para que pensemos. Porque es que no hay salida política. ¿A dónde vamos? ¿A que Guaidó sigue siendo el legítimo? ¿A que habrá un proceso electoral limpio, neto, honrado, transparente? Pero si esa es una gran mentira. Los primeros que lo saben son ellos, que viven de mantener esa mentira. Y esa señora que estaba allí hablando, hablaba de verdad que eternos colaboracionistas de cuántas plagas sucedieron en los últimos 50 años, de que tienen uso de razón, están siempre armando y hablando. No ven eso, por supuesto. Ellos hablan en nombre de quién hablan ellos. De unos resquicios de algo que existió. Y entonces hablan con aquella solemnidad que te impresiona. Dios mío. Pues no hay nada que esperar de esta gente, chicas. Como hay menos que esperar de Maduro y de lo que diga un gobierno de piltrafas criminales asesinos. Ahí mataron a Baduel, asesinaron a Baduel, que era una esperanza cierta para un gran sector militar que le tenía como un gran jefe. Peor aún es el juicio que uno puede tener sobre los militares, que son los cómplices del asesinato de su propio jefe militar en años anteriores, que fue Baduel. Ahora está el coronel Gámez. Hace nueve años está preso Gámez. Han perdido 40 kilos, enfermos, de ACV, problemas coronarios, etc. El gobierno lo quiere muerto. Lo quiere muerto. ¿Y qué hace el gobierno? Ver cómo logra empujarlo a la muerte. Como no lograron que se suicidara, tratan de rodearlo de todas las privaciones y de todos los abusos posibles. Se morirá Gámez por alguna de estas inasistencias, por alguna falta de asistencia de las medidas sanitarias que deberían salvarle la vida. Y corregir los graves problemas que tiene. El problema de presión arterial, el problema de las secuelas de un ACV, úlcera, qué sé yo cuántas cosas tiene. Pero no, es alguien al que el gobierno cínicamente espera que se muera. O le provocan la muerte, que no sé la manera, pero creo que Baduel lo envenenaron, algo así. Porque Baduel no lo podía ver ni siquiera a su señora esposa. Desde hace meses y meses. Entonces, ¿qué van a hacer con Gámez? También lo van a matar. La gente de Maduro, los esbirros de la cúpula militar. Bueno, esa es una cosa, chico, que es perfectamente posible. Porque es que ya ellos se mueven hace años por encima de la ley y contra toda conformidad a las leyes del país, a los elementales resguardos de la dignidad de las personas. Entonces, ¿a dónde va este lío? De, digamos, de los líderes militares y de los líderes civiles. Los líderes militares, ve cómo se ponen de acuerdo. La única fuerza que todavía sobrevive con algo de sustentación es la Guardia Nacional. Y es para ponerse la mano en la cabeza, digo, mío, el mío de malandro que es esa vaina. ¿Entiendes? Es de la que dependemos. Bueno, parece mentira. Es de lo que dependemos porque una fuerza militar que no acepte seguir disolviendo el país irá un pasito allí para evitar la caída en el precipicio sería positivo. Y yo lo saludo. Pero, esperanza en eso. Quiero verlos primero. Ahora, si quisieran tener un gramo de dignidad, por lo menos deberían evitar que maten al coronel Gámez Guacamante. Yo he publicado, y te agradezco, has publicado también las cartas y reflexiones de él para que la gente sepa que no es que falten militares honorables. Los ha habido, chicos, y los traicionan y los reducen a nada con represión y con toda clase de medidas que les revientan la salud. Ahora, esta fantochada de que ahora dependemos de la legalidad del artículo 333, el 348, el 360, hagan con esa bendita articulado lo que les dé la gana. Yo no voy a defender ningún líder que me ande echando encima los números de la Constitución. Esa Constitución es una porquería. De esa Constitución venimos 21 años de ese fraude que fue esa Constituyente. Y todavía siguen en esa mariquera. Todavía siguen. Gracias, con los 358, el 338. Claro, como si fuera un rezado que fuera de, no sé, de origen divino. ¿Cómo se llaman eso? Los brujos utilizan esa vaina. Sí, es algo así. No.